El cambio climático global ya tiene efectos que se pueden observar en el medio ambiente. Los principales son una menor disponibilidad de agua y menor rendimiento de los cultivos, aumento del riesgo de sequías, pérdidas de biodiversidad, incendios forestales y olas de calor. La situación del cambio climático, la subida de la temperatura, hace inviable la vida en el planeta Tierra, empezando por nosotros los humanos que somos la especie más nueva y la especie más destructiva. De hecho, se da de paso. Entonces, las expresiones de este cambio climático las estamos viendo en el mundo entero. Miramos en Europa los incendios que tienen a la gente con el verano prácticamente aniquilado y las posibilidades turísticas también. Estamos viendo en Asia, en la India, temperaturas de más de 45 grados centígrados, que son inviables para la vida. Y el deshielo de los enormes glaciares en Sudamérica, en Europa, que eso hace que el nivel del mar suba. Y al subir el nivel del mar, países como islas, como las Islas del Caribe, por ejemplo, que representan el punto cero para la emergencia climática, en donde nosotros estamos incluidos. Porque Centroamérica, ¿qué cosa es? Es un cintillo del mismo tamaño de las Islas del Caribe. Entonces, los riesgos para Centroamérica y los riesgos para las Islas del Caribe son de los más altos en el mundo. De manera que hay que tomar acción. Y en Nicaragua, ¿cómo se expresa el cambio climático? No es allá afuera, en Europa, en Asia, en todos lados. El cambio climático lo tenemos en Nicaragua, ya. Y la expresión más grande que tenemos es, bueno, las sequías, los huracanes y toda la destrucción que eso conlleva, ¿verdad? Moncada dio a conocer qué se debe hacer ante dicha problemática. Uno, tratar de evitar en lo posible las emisiones. De manera que lo que podemos hacer nosotros, primero evitar cortar árboles. Y segundo, sobre todo la medida más importante, es que sembremos un árbol. Otra acción que se puede hacer también es evitar la contaminación, porque la contaminación hace que las aguas no sirvan. Y uno de los efectos más graves del cambio climático que nos pone en riesgo, no solo es la temperatura altísima, sino que la falta de agua. ¿Quién puede vivir sin agua? Y los plásticos y la basura lo que hacen es impermeabilizar los lechos de los ríos, de las lagunas, y acabar con la poca agua que nos está quedando en el planeta. Entonces, claro que hay una acción y además acciones como la de ustedes, de sensibilizar a la población, dándoles a conocer que esto no es juego, que esto no es broma. Noticias 12, Darlen Tellez.